Mucho que comentar, la verdad, estamos boquiabiertos o perplejos con lo que vuelve a pasar después de que el sobrino de Ricky Martin de alguna manera había quitado esa alegación que tenía contra el cantante en donde decía que había habido un acercamiento de manera sexual. Hace dos días, otra vez, Denis Yadiel Sánchez, que es el sobrino de Ricky Martin, presentó entonces frente a la policía de San Juan, Puerto Rico, por segunda vez, una acusación contra el cantante por presunta agresión sexual después de que el artista lo hubiese demandado por extorsión. Como recordarán, Sánchez hace unas semanas había presentado el retiro de esta demanda que había hecho la primera vez y ahora vuelve a hacerlo después de la demanda de Ricky Martin. Uno de los abogados del cantante declaró ayer domingo que esas acusaciones son parte de un patrón de acoso contra el cantante y que son tremendamente ofensivas y completamente falsas y desvinculadas de la realidad. Hay muchísimas dudas alrededor de este caso porque aquí lo comentamos en su momento, Ada, cuando retira esta demanda porque estaba en el proceso legal requerido. Iba a ser el juicio ese día y decidió retirar la demanda. De la nada, ¿no? Entonces es como que y otra vez se prestan muchas especulaciones, ¿no? Sí, es difícil quizás comentar una nota como esta porque no sabemos todo lo que hay dentro de esta demanda o lo que ha pasado en esta relación que además debe ser muy doloroso porque viene de parte de un familiar. Para las dos partes, un sobrino que haga esa alegación es fuerte. Es muy difícil. Además, el impacto que podría tener sobre la carrera de Ricky Martin, una persona tan conocida. Es que esto es lo que alega Ricky Martin, el impacto que ha tenido en la carrera y los contratos que ha perdido o el nombre, cómo lo deja después de que nunca antes se hubiese hablado o algo así sobre Ricky Martin. Dice Ricky que le ha afectado muchísimo y esa es la razón por la que interpone la demanda. De alguna manera quizás para aclarar o tratar de limpiar su nombre. Pero pues a lo mejor tampoco se esperaba que el sobrino entonces volviera a interponer esta demanda. ¿Qué será lo que pasará? Pues estaremos viendo próximamente según digan las autoridades si hay que interponer alguna prueba o algún amparo de alguna de las partes. Pero también dijo Ricky Martin en algún momento y se ha especulado de problemas de salud mental de este sobrino de Ricky Martin y que es la razón por la que a lo mejor ha hecho estas declaraciones. El hermano de Ricky Martin también habló sobre esos problemas de salud mental que tiene ese familiar. Así que veremos.